Hola amigos de Youtube soy Miriam Calderón Aguirre y gracias por los 65 suscriptores gracias a los que se han suscrito a mi canal pero les quiero decir un aviso 1 voy a ver un video por el especial de los 65 suscriptores 2 la serie del super pájaro será cancelada porque no tengo más tiempo bueno me despido y antes no se olviden de comentar compartir darle like suscribirse y lo demás hasta otro video.